apóstol y evangelista iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Primera lectura tomada de la carta a los Efesios capítulo cuatro versículos del uno al siete y del once al trece hermanos yo Pablo prisionero por la causa del señor los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido sean siempre humildes y amables sean comprensivos y soportense mutuamente con amor esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu como es también sola solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y padre de todos que reina sobre todos actúa a través de todos y vive en todos cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en la que Cristo se la ha dado él fue quien concedió a unos ser apóstoles a otros ser profetas a otros ser evangelizadores a otros ser apóstoles y maestros y esto para capacitar a los fieles a fin de que desempeñando debidamente su tarea construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en él y en el conocimiento del hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo palabra de Dios te alabamos señor salmo responsorial tomado del salmo 18 el mensaje del señor resuena en toda la tierra los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche el mensaje del señor resuena en toda la tierra sin que pronuncie en una palabra sin que resuene su voz a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo el mensaje del señor resuena en toda la tierra aleluya aleluya señor Dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles aleluya del santo evangelio según san mateo capítulo 9 9 versículos del 9 al 13 en aquel tiempo jesús vio a un hombre llamado mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo sígueme él se levantó y lo siguió después cuando estaba la mesa en casa de mateo muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con jesús y sus discípulos viendo esto los fariseos preguntaron a los discípulos porque su maestro come con publicanos y pecadores jesús los oyó y les dijo no son los sanos los que necesitan de médico sino los enfermos vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores palabra del señor gloria a ti señor jesús buen día mis queridos hermanos aquí estamos nuevamente en este sábado con olor a nuestra madre santísima olor a maría santísima que nos debe de llevar a enamorarnos de su hijo vamos a pedirle al espíritu santo que se derrame sobre cada uno de nosotros y nos ayude a poder hacer una buena reflexión traída a a este día que estamos viviendo ven espíritu santo inspira y manda tu luz para que tu cercanía nos ayude a seguirte más de cerca amén bueno mis queridos hermanos vámonos a a ver a a reflexionar sobre estas lecturas la carta a los especios la carta a los especios Pablo la escribió para fortalecer la comunidad en ese tiempo en los que en el que había materialismo allí en éfeso que era obviamente gobernada por los romanos había muchísima gente eran según 500 mil 500 mil personas las que vivían allí en éfeso entonces ahí había tanta gente que había mucho movimiento y eso hacía que que la gente pudiera fácilmente perderse como nos puede pasar ahora a nosotros hermanos como nos puede pasar en este tiempo en este tiempo en el que vivimos que hay tantas desviaciones hay tanta hay tanta manera en que nos puede desviar de el camino que queremos seguir el camino que queremos seguir a hacer aparecernos a cristo hacer como jesús hacer como jesús no vamos a hacer exactamente como él pero queremos ser lo más parecido a nuestro señor eso es lo que está haciendo pablo en esa en esta primera lectura y fíjate de dónde está escribiendo yo pablo prisionero por la causa del señor quizás tú y yo no vamos a estar en algún momento prisioneros sin embargo el mismo pablo dice los exhorto que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido hermanos nosotros hemos recibido esa ese mismo llamado y nosotros es importante que con todo lo que pueda haber en nuestro camino que pueda haber caídas que pueda haber cosas que nos desvíen que desvíen nuestra mirada de nuestro señor tenemos que darnos cuenta a lo por quién fuimos llamados fíjate dice lleven una vida digna del llamamiento que han recibido entonces nosotros es lo que tenemos que hacer llevar una vida de acuerdo a ese a ese llamado que jesús nos hizo a ti y a mí porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu como es también sola una la esperanza fíjate nada más lo que dice después un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo dios y padre de todos que reina sobre todos actúa a través de todos y vive en todos de esa manera viviendo el señor es que lo lo siguiente lo vamos a poder hacer lo 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 siguiente que dice la primer lectura él dice soportense él fue quien concedió a unos ser apóstoles a otros ser profetas a otros ser evangelizadores a a ti quizás te tocó ser el líder de la comunidad donde estás del grupo donde estás quizás a alguien más le tocó estar llevando en ese mismo grupo la la contabilidad quizás le tocó llevar la formación quizás le tocó llevar la oración todos estamos aquí en este camino llamados por cristo para estar en este camino de la evangelización desempeñando dice pablo debidamente nuestra tarea cada quien hasta que construyamos el cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe hermanos hermanas lo que tenemos que hacer es eso apoyarnos amarnos soportarnos eso lo vamos a conseguir solamente recordando quizás si ya nos nos olvidamos de eso recordando aquel que nos ha llamado recordando aquel que entregó su vida por ti por mí aquel que se entregó en la cruz aquel que murió en la cruz por ti y por mí entonces pero que resucitó también no se quedó solamente en la cruz resucitó también para darnos vida y vida en abundancia dice dice el evangelio según san juan entonces hermanos hermanas lo que tenemos que hacer es amarnos y eso solamente lo vamos a hacer de la manera cuando jesús viva en nosotros cuando el espíritu santo enviado por por jesucristo dijo jesús conviene que yo me vaya conviene que yo me vaya para que pueda enviar al espíritu santo para que pueda enviar el paráclito para que pueda enviar al abogado entonces si el espíritu santo vive en nosotros desde nuestro bautismo es de la manera que vamos a poder amarnos y que vamos a poder seguirlo y que vamos a poder hermanos hermanas si tú vives en una comunidad si eres parte de una comunidad de la iglesia o simplemente escucha las reflexiones día a día vamos a darnos cuenta que solamente viviendo 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 jesús en nosotros es que vamos a ser capaces como dice el salmo sin que se pronuncie una sola palabra sin que resuene su voz a toda la tierra llega su sonido dice y su mensaje llega hasta el fin del mundo es de la manera hermanos hermanas que vamos a conseguirlo viviendo dejando que el espíritu santo viva en nosotros y nos anime a amarnos para que para que la gente que nos vea en una comunidad en la iglesia o en algún retiro que estemos haciendo que digan como decían de los apóstoles de los discípulos vean cómo se aman nos toca una cosa pequeñita y de esa manera vamos y y nos damos cuenta de que hoy sábado fiesta de de san mateo vean cómo fue su llamado de san mateo estaba él sentado en la mesa donde recaudaba los los impuestos era un publicano un publicano era un pecador público hermanos porque servía servía a los era judío pero servía a los romanos entonces por eso es que era un era un pecador público y cuando jesús lo llama le dice sígueme él se levantó y lo siguió eso quiere decir hermano hermana que el seguimiento a cristo implica una ruptura implica que tenemos que romper con algo tenemos que dejar algo algo que quizás nos duela algo que nos haga estar cómodos algo que nos dé felicidad tal vez pero no es la felicidad que buscamos la felicidad que buscamos y que tenemos que buscar es estar con cristo es seguir a jesús es agarrarnos de la mano de jesús tomarnos de su mano y dejar que nos envuelva su amor a dejar que nos envuelva su mirada como pasó con mateo mateo fue lo que hizo que significa mateo mateo significa donde dios o dado por dios si dice después cuando estaban a la mesa en casa de mateo muchos publicanos y pecadores se sentaron jesús cuando los fariseos preguntan él le dice no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores hermanos hermanas lo que tenemos que darnos cuenta es eso a veces nosotros no nos queremos acercar al señor porque pensamos que somos unos pecadores todos somos pecadores pero lo importante es que no nos quedemos ahí que no nos quedemos tirados en el piso sino que nos demos cuenta que hay uno hay uno que murió por nosotros y hay uno que que nos ama y que tiene misericordia por cada uno de nosotros que nos ama tanto que nos perdona todo siempre y cuando estemos arrepentidos siempre y cuando vayamos y nos arrepintamos y en el arrepentimiento va a estar el perdón pero tenemos que hacerlo de corazón tenemos que ir al sacramento de la reconciliación tenemos que acercarnos a la fuente que da vida al mismo jesucristo porque mateo dejó todo nosotros hermanos nosotros también tenemos que dejar tenemos que ser capaces de romper con algo así como rompió mateo algo que te haga estar cómodo en tu casa algo que te haga estar cómodo en tu trabajo algo que que te haga tener una vida cómoda hay que dejarlo bueno eso solamente tú lo sabrás pero el seguir a jesús es lo que implica hermanos eso solamente lo vamos a conseguir a la luz del espíritu santo vamos a seguir hermanos hermanas seguimos orando por ustedes seguimos pidiéndoles que oren también ustedes por nosotros por cada uno de nosotros y que nos mantengan en en su oración hermanos nosotros también oramos por ustedes señor en este momento yo quiero pedirte que vayas y toques toques y sanes señor de acuerdo a tu santa voluntad a cada uno de mis hermanos que están en este momento teniendo una pasando por una situación difícil en sus vidas quizás una enfermedad señor de acuerdo a tu santa voluntad toca y sana jesús toca y sana y envuélvelos en todo ese amor que tienes por cada uno de ellos especialmente a ese hermano a esa hermana que tanto necesita experimentar tu amor y dejar algo que lo tiene atado y que lo impide seguirte señor y que nos impide seguirte abrázanos y llévanos a donde tú quieras para que podamos dar testimonio de ti y para que puedan un día decir quienes nos puedan ver si estamos dentro de una comunidad de la iglesia vean cuánto se aman hermanos seguimos invitándolos a ese retiro del 18 19 y 20 20 de octubre a toda la gente que que quiera venir a tener una experiencia que nuestro señor jesucristo seminario san andrés aquí en colorado y misisipia aproximadamente en denver colorado vengan vengan anímense díganle sí al señor ven no vas a perder nada bueno vas a perder rencores vas a perder esas cosas pero bueno eso es lo que queremos perder el señor quiere abrazarte y quiere amarte y quiere demostrarte ese amor a través de ese fin de semana que vamos a tener te lo demuestra diariamente pero ese fin de semana en especial ven y acompañar déjate acompañar por el señor en ese fin de semana 18 19 y 20 de octubre si tienes preguntas llámame ya les he dado mi número de teléfono a otras ocasiones nos quedamos señor en tu presencia y con tu bendición y bajo la protección de nuestra madre santísima queremos recibir tu bendición de parte de ti misma señor y la recibimos en nombre del padre del hijo el espíritu santo amén